¿Cómo se planteó la posibilidad de escribir mi visión sobre la gestión? Cuando se me planteó la posibilidad de escribir mi visión sobre la gestión, una mezcla de ideas vinieron a mi mente. Un repaso mi vida como gestor se hizo presente y aparecieron a modo de resumen una serie de vivencias que me han sucedido a lo largo de este tiempo y son las que me han hecho pensar que este modelo de gestión debe existir un cambio en el paradigma gestor. Estas vivencias son las que me han hecho reflexionar y adaptar mis pensamientos a actuaciones para conseguir una gestión integral, humanizada y basada en las personas. Gestionar personas, pero con un enfoque basado en ellas, gestión de personas para las personas. Porque no hemos de olvidar que en cualquier entorno empresarial y el mundo sanitario no escapa a ello, el mejor capital del que se dispone es el capital humano y aquí reside la fuerza de las organizaciones, en sus profesionales. Por ello, el buen gestor debe ser consciente de que el profesional debe ser tratado como tal, con respeto, justicia y transparencia. En este libro intentaré, junto a 21 excelentes colaboradores y amigos, dar las claves para una gestión humanizada, gestión basada en el respeto por las personas, donde estos profesionales son el verdadero centro de la organización. Una organización debe cuidarlos para poder lograr el objetivo común, dar la calidad total al servicio del paciente. Este libro pretende llegar a un amplio público. Nuevos gestores, gestores que ya están en el sistema, gestores de proximidad, para que en su día a día conozcan las líneas maestras de la gestión humanizada, una gestión próxima basada en las personas. Espero que al leer estas páginas se den cuenta de que humanizar la gestión sanitaria es posible y que puede y debe haber un cambio de actitud sobre cómo enfocar la gestión sanitaria actual. Espero que disfruten con la lectura de este libro. Gracias.